¡Me están dando! ¡Roto! ¡Contacto! ¡Ay, bien hecho! ¡Muévete! ¡Me están dando! ¡Sí! ¡Hay algún enemigo encima! ¡Me voy a intentar ese puerco! ¡Tras, chafa! ¡Qué silencio! ¡Voy por aquí! ¡Ignorad eso! Es que me mató esta... Vale, yo esta. ¿Lo tienes tú más? ¡Ahí, ahí! ¡Me disparan! Buena, coño. Escopeta con la fuerza vulnerante. Ya, ya, aquí fue aniquilado, ya. Aquí fue aniquilado. Blindaje corporal. Comprar blindaje. Está viendo. Está viendo el tío, ma. Ah, no, soy yo, soy yo. Madre mía, así voy yo hoy. Voy mal, mal. ¡Uy! Objetivo actualizado. ¡Mierda! Ahí arriba. ¡Me han disparado! Me enterro. ¡Ah, pilló arma ese puerco! ¡Ay! Dale, dale, está ahí, dale. Hay uno arriba. Yo tumbé uno arriba. He tirado uno arriba. Mami, ahí arriba, ahí arriba. Ahí uno, ahí, ahí. ¿Dónde está Sonia? Se habrá tirado. ¿Dónde está Sonia? Porque no me ha dado la kill. Tu compañero ha entrado en el mural. Se va a intentar desplegarse. Ahí, ahí, me ha dado. Matalo, matalo, matalo. UOV enemigo encima. Aguanta, no es... ¡Te he dado! Buena. ¡Qué buena, Sole! ¡Oh! Otro equipo. Sí. ¡Enemigo abatido! Tu compañero tiene permiso para regresar. Buena. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Se carga. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Tu compañero ha entrado en el gulag. Al sobrevivir. Voy, 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 voy. Buena. Qué buena. Buenísima. Aguanta, no es para tanto. Acaba cansando Sole. ¡Uh! Respira, respira, respira. Madre mía. Podemos sacarlo, eh. Podemos sacarla. Tengo más daño que con la chota, eh. Te lo digo yo. ¡Ay, Dios! Tienes autorización para atacar a todos los objetivos. ¿Cuánta gente cayó ahí? Un arma, un arma, un arma, un arma. Aquí hay un subfusil. Han estado. Mira, mira, ahora, ven. Aquí hay un fusil de asalto. Aquí hay una ametralladora ligera. Sistema Trophy desplegado. Vamos a llevarla a Sonia, vamos a llevarla a Sonia. Ah, no, que Sonia no está aquí. Me cacho de la mano. Voy a ayudarle a Sonia. Yo no sé ni a quién estoy ayudando ahí. Mamma mía. No te alejes, no te alejes. ¿Tienes a mamá? Sí, tengo, tengo puesta. He bajado uno. Y yo uno. Hay más gente, eh. Hay munición de calibre medio. Hay una ametralladora ligera. Han pillado su caja ya, eh. Madre mía, que rápido, tía. Voy por aquí. Hay que pavilar, que pavilar. Se ha pillado su caja ya, eh. Eh, seis, siete, ocho. No, no da todavía. ¿Qué? Sí. ¿Sí? Nos sobran 200 euros. No, porque, no, Sonia no está. Sonia no está. Vamos a seguir looteando, Sonia no está. Sonia no está. Mira, tienes aquí. Hay equipamiento táctico. ¡Sí, sí está! ¡Asesina! Ibe de pasajera. La asesina se pasó de volada. ¡Asesina, queremos dinero! ¡Arma, arma! Si os hace falta, hay dinero de sobra. La Sonia le da el dinero al almirador. ¡Vosotros tenéis algo contra mí! Dame la pasta, corre, corre, corre. Que tienen su arma ya, eh, antes que vengan a por nosotras. Si necesitáis algo, hablad con este vendedor. ¡Muy! ¡Estáis perdiendo terreno! Por lo menos lo gasto. ¡Ay! Una entrega de armamento viene de camino. Aquí ya yo veo... ¿Alguien necesita esto? Doble ya, ya. ¿Tú sabías que el truco es mi arma? Mira, ya es que te dije que vienen. Me he dicho que venían ya. Sí, 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 está bien. Y tengo gente aquí. ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Lo veo! Llegan dos, eh. Yo tengo otro tío aquí, eh. Mierda. Están tres en la teta. Van a comprarse sus albas. Bueno, solo... ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Buena! ¡Ha batido uno! ¡Vamos, coño! ¡Ha batido! ¡Buena! ¡Pero ha caído más gente, eh! Bueno, asesinado. No te fíes. No te fíes. No te fíes. Hay más gente, eh. Un franco, Sonia. Aquí hay un lanzador. ¡Están haciendo la bandera aquí cerca! Mira, mira dónde es. Mira dónde es. Aquí, 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 aquí. Ya lo he visto, lo he visto. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Ahí. Ahí. ¡Veo movimiento! No, ya han revivido. No, aquí están haciendo una bandera. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Yo no. ¡Coño, aquí! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Coño! Cuidado. Salen, eh. Sí. Un equipo entero. Ahí tienes... ¡Eh, aquí, 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 aquí! ¡Me mata! ¡Me cago en ti! Un equipo entero, eh. Son tres, son tres, pata. Tan web. Un equipo entero. Ni te enteraste de donde me mataron, tío. La Sonia es la única que se enteró. Tu compañero ha entrado en el gulag. Al sobrevivir, podrá redesplegarse. Es que están ahí arriba, en la segunda planta. Tu compañero se está redesplegando. Te voy a comer un mojón. Voy a caer arriba, ¿vale? Para distraerlo. No, voy a quedar fomeando. No puedo subir si no subí moto. Camiso ahora me tumba. Algo de blindaje corporal por aquí. Gracias, Sonia. Aquí hay una ametralladora ligera. Una entrega de armamento viene de camino. Están en la segunda planta, ¿vale, chicas? Aquí arriba. Ahí más lo tienen ahí. El gas se acerca. Llegada a la nueva zona segura. A la subida está. Falta uno. Cuidado, que he puesto una flame ahí. Vamos, coño. Cuidado, que se me va a la boca un poco. Toma, toma, toma. ¿No tienes chapa? ¿Tienes? Me salió el 3. Sí, es que cayó, es que cayó. Acaba de caer este. Buena, 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 buena. Toma, dejo munición. ¿Alguien necesita esto? Está muy tembó, Dios. Eh... Blindaje, toma. ¿Entiendes? Hay blindaje corporal. Píllate esa, píllate esa dos. Esa dos, píllate esa dos. Eh... Nos pillamos al kit. Si necesitáis algo, hablan con este vendedor. Tornian los palos. ¡Está avanzando! Ey, no vean los palos. He visto un nuevo vídeo. Aquí hay un subfusil. Ey, la corona... La corona está en la cesta, ¿eh? ¿Cómo son los palos? Voy a moverme. Ya está, ya está, ya está. Ignorad eso. ¡Veo movimiento! ¡Contacto! La gota los palos de ellos. Asómate, ven. Asómate. Escucha, si eso se te mete en una casa... Y te pegas un palazo, lo dejas tibio. Sí, sí. La gente gana mucho con los palos esos. Vete en una casa. ¿Te entras por una puerta? Con dos palazos, te lo cargas. Me voy a pillar aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Te la pillas? Oye, estamos en esta revés de hoy. Con su gorrito ahí, va a dar de eso. Ay, qué buena. ¡Cuidado al disparar! Ay, qué buena. Ay, Dios. Que me meo, que me meo. ¿Vamos? Voy a pillarme aquí, ¿vale? Hay dos cajas aquí, ¿eh? ¿Tocamos el tibio en un UAV? Sí. ¿Tocamos el tibio en un UAV? Está mal. ¿Tocamos el tibio en un UAV? ¿Qué era? ¿Uno más? ¡Vamos, Sol! ¡Vamos! Ay, qué buena, tío. Déjame... Qué franco malento, tío. Mil euros. Vamos camuflando, chicas, ¿eh? Un momento. Me voy a estar en esta caja. Lo mismo que me hacen a mí, lo voy a hacer. ¿Alguien necesita esto? Toma, Sonya, te doy la vuelta. Hay una bandera aquí, chica, una bandera. ¡Veo movimiento! Yo quiero pelear. Se acaban de hacerla, ¿eh? Sí. Coloco una carga. KC, enviad reconocimiento. UAV entrando en la zona. Atención, un equipo enemigo está rastreando vuestra localización. Aquí están. Voy para allá. ¿Amenazado? Son ellos mismos, creo. Tiene fantasma. Sí, solo se ve uno. Se está yendo, ¿eh? Sí. Atención, UAV sin conmigo. Volvemos para repostar. Miren lo que acaban de coger aquí, chicas. ¿A quién le gusta matar a la corona? A mí. A ver quién se lo pilla primero. O la corona me mata a mí o algo hacemos. Objetivo más buscado neutralizado. El objetivo tuviese mortal para... Sí. Y venía ahí el tío. Mp7. ¿Quieres Franco o Mp7 tú? Cast en camino. ¿Qué quieres? La zona segura se ha trasladado. Qué poco dinero ha dado esta corona, ¿no? Escucho paso, ¿eh? Vale, eso no tengo. Pues... Está muy bien, ¿eh? Pero mira, porque puedes ver aquí esto. Va, que este es la nuestra. El objetivo de la recompensa ha caído. Bien hecho. Mira, hasta se lo cargan a por nosotras y todo. ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? Vamos a matar a los pompis. Para mí. Claro, ¿eh? ¿Se lo van a cargar por nosotras? El gas está en camino. ¡Suscríbete al canal! 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 con calibre aquí. ¿Lo mataste, Sonia? ¿Lo mataste? Pero no me mira, Sonia. Asesina, ¿lo mataste? Vale, vale, vale. Pilla este blindaje. Ponte blindaje, Sonia. Aquí hay blindaje. Corre, corre. El despliegue final se está cargando. Termina la lucha. Pilla este blindaje. Pilla este blindaje. Una entrega de armamento viene de camino. Sí, la tenéis aquí, ¿eh? Solo queráis 25. Sigue esforzándote así. Hay que estar pendiente detrás nuestra, que no suba nadie. 25 personas, menos 3. Ya sabéis. Vamos a ir tranquilita. Sí, sí, sí. ¡Eh, gente, 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 gente! ¡Me disparan! Buena, coño. No me ha dado equipo aniquilado, hay más gente, más gente, más gente. Pedimos desmovernos. Más gente, cuidado. Veo movimiento. Espérate, espérate, que se venía por ahí muy contento. El gas está en camino. Esperamos que se cierre el gas. Sí, sí. Y tiramos el V-SAT. Sí. Pendiente ahí arriba, ¿eh? Se acabó el tiempo. Olvidemos el contrato. Agacharse, esconderse un momento. Sí, sí, sí. Agacharse y esconderse. No, espérate, que no quiero que me suba nadie por aquí. Sí. Va a morir mucha gente aquí en Quarry, ¿eh? Mira, mira, mira. Están cruzando. Tengo un blanco. Lo he dicho. Lo he dicho. ¿Es dónde? Lo he dicho. Vamos, tienes que ponerte en pie. Hay que estar pendiente, lo he dicho. Vale, voy. Sí. Tiramos el V-SAT. Sí, dale. Venga, Sonya, tira el UAV. UAV aliado encima. Comenzamos el ba... Marcar, marcar. Vale. Eso que están aquí podemos cargándolo nosotras, ¿eh? Nos tenemos... El gas está en camino. Marcar su nueva zona segura. Hay gente que ya está ahí. Recibido. Voy de camino. Voy a moverme. Lo que importa es lo que están aquí. Voy a moverme. Recibido. Voy de camino. Atención. UAV sin combustible. Volvemos para reposar. Todavía, todavía, todavía. Voy por aquí. Tengo un blanco. Yo tiraría por ahí. Contacto. Mierda. Le quité el blindaje, pero no pude hacer nada. Estás entre los diez primeros. Gran trabajo. Quedan diez personas. Menos tres. Vamos, chica. Ocho. Vamos. 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 Otro menos. Ladies, menos. Nos quedan del gas. Y con vista, y con vista. Abrirse, abrirse, abrirse. Vamos. No tengo muni. Veo movimiento. No, tía. No se me abrió para caída. Bájatelo abajo. Hice, 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 hice. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Eh... Aquí hay gente en la pared, ¿vale? Marca colocada. Vamos. Sí lo maté yo. No, no, no. Hay gente en la pared. Ahí. Ahí. Veo movimiento. Veo movimiento. Aquí cada quien que haga su jugada ya, como crea conveniente, ¿vale? Pero pendiente de la pared, eh. Veo movimiento. Estáis perdiendo terreno. Reagrupaos en la zona segura. Deprisa. Míralo, míralo. Contacto. Solo quedan cuatro enemigos. Vamos. Nos quedan dos tíos. ¿Sí? Dos tíos. Aquí tengo uno. Veo movimiento. En la pared, en la pared. Tengo el otro aquí. Vamos. Nuestra. ¡Toma! Otro en la pared, en la pared. Misión cumplida. Todos los objetivos eliminados. Buenísimas, ladies. Yeah. Es que somos chicas. ¡Toma! De maravilla. De maravilla. Buenísimas, chicas. Ese trío bueno. Yeah. 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 Es que no podemos irnos limpias, eh. Na 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 na. Yeah, nigga. Woo. Qué partidón. Muy buenas, ladies. Así sí mola, coño. Un 360, 2. 0. 7. 4, 5.